No se aparente. Ya, ya, ya veo. Hostia. Bueno, esto de la dinámica, yo creo que son dos partidos, ¿no? Y además de competiciones diferentes. Lo importante es centrarnos en el siguiente partido. Y, bueno, saber que es un partido con una exigencia máxima y con una dificultad muy alta. Primero, porque es fuera de casa, porque es una de las canchas, yo creo que, más complicadas de la ligandesa. Y, sobre todo, y primordialmente por el estilo y por las capacidades del rival, ¿no? Que son muy altas, con un estilo de juego, bueno, distinto a lo que estamos acostumbrados. Y, bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo a nivel físico, sobre todo a nivel mental, muy alto para poder, bueno, competir con ellos. Y, sobre todo, de la forma en la que gestionemos los malos momentos, dependerá que tengamos opciones de ganar o no. Bueno, volvemos a un escenario similar al que teníamos hace un mes, ¿no? Cuando todavía no contábamos con David Walker. Si bien, bueno, las características de David y de David y el Inek no son exactamente las mismas, ¿no? Pero sí, un poco la posición. Y, bueno, pues sí, vamos a tener que hacer algunos ajustes. Perdemos un jugador que nos estaba dando muchas cosas. Un jugador importante también a nivel defensivo, que estaba cambiando muchos partidos. Se la dedica a muchos partidos con su tiro exterior. Y, bueno, pues vamos a perder esto. Pero seguro que, bueno, que es una oportunidad para los jugadores que están para dar un paso adelante. Y, bueno, para dar un paso adelante y, bueno, y reengancharse, ¿no? Volver a estar mejor y volver a entrar en rotación. Ese paso adelante es de referencia a Vitalio o a Diego, ¿no? Sí, claro. Miki está claro que él es el primero que sabe que no estaba jugando bien en los últimos encuentros. Y, bueno, también porque al final estaba sabiendo que cuando no estaba David Walker había 40 minutos a repartir entre tres jugadores. Y con la entrada de David, pues ese número de minutos se ha reducido para los demás. Y él, bueno, pues ha sido uno de los más damnificados. Ahora vuelven a ser tres jugadores más Guille, que insisto, a tener unas características algo más similares a las de David Yelny que las de Walker. Bueno, pues yo creo que va a poder ayudarnos. ¿Y de tener más minutos, entonces? Bueno, dependerá de él. Dependerá de él. Es decir, sus características se parecen más a las de Yelny que a las de Walker. Por lo tanto, sí que puede, pero dependerá de él, de lo concentrado que pueda estar en defensa. Y, bueno, y al final es un juego de replantía. Lo bueno es eso, que está con nosotros al principio, que es un juego muy importante en cosas que la gente no ve, pero que nosotros valoramos. Pero que probablemente ahora, bueno, pues nos tenga que dar un paso adelante y ayudarnos. Comentaba, Diana Mení, que desde que os he olvidado una mica de pensar la Copa, y su partida a Martín, la filosofía de esta formosa del Xolisme, han anat bien dos cosas. No sé si tú, realmente, no os hacía que te conmigo y se han generado el vestuario. Mira, este club ha jugado la Copa del Rey una vez. Nosotros no podíamos tener la presión que hemos tenido por jugarla. Una presión que nos la hemos puesto nosotros, no nos la ha puesto nadie, ni vosotros, ni el club, ni nadie. Es una presión, una autoexigencia que nos hemos puesto del equipo de querer competir, de estar ahí. Pero creo que ha sido excesiva porque no podemos tener la presión histórica que tienen otros equipos por ir a la Copa del Rey cuando el club ha ido una vez. Entonces, bueno, esto lo hemos hablado, más que quitarnos la presión de la Copa del Rey, que sigue siendo un deseo, bueno, algo utópico a estas alturas, ¿no?, por de mérito nuestro y por mérito de los demás. Creo que lo que hemos hecho es darnos cuenta de que hemos confundido la autoexigencia con la autopresión. Y esto nos ha pasado factura, ¿no? Bueno, nuestro deseo de ganar los partidos es el mismo, pero hasta que lo que lo hacemos ahora ya pensando en, bueno, en estar, en subir, en la tabla de clasificación y en pensar en un objetivo más a largo plazo que es, al final, el mayor, ¿no?, el de intentar jugar los play-offs. Si por el camino suena la flauta, pues muy bien, pero creo que nos hemos equivocado a ese nivel, ¿no?, de confundir la autoexigencia con la autopresión. Entonces, estos partidos no son tres finales, te llamo. Para nosotros todos los partidos, yo no conozco, no he jugado un partido en mi vida, te lo prometo, que para mí no haya sido una final, ni uno. Para mí son iguales, y yo los planteo exactamente iguales. Esto de no son finales, yo después de perder cualquier partido estoy igual de jodido que si fuera una final. Y solamente he jugado una, o sea que son finales, las preparamos como finales porque este club quiere ganar todos los partidos. Y nosotros queremos ganar todos los partidos, y yo quiero ganar todos los partidos. Y así es como lo tenemos que tomar, no para entrar a la Copa del Rey, sino porque queremos ganar todos los partidos. Bueno, nos encontramos en equipo con una carga táctica de bloqueo directo muy baja, salvo cuando quieren atacar ciertas cosas, ¿no?, y encima lo hacen muy bien. Y, bueno, un juego sin balón, un juego de pintura, de situaciones de sellan dentro de la zona, de buenísimas lecturas de bloqueos, con grandes ajustes de timing, de spacing. Bueno, creo que es un estilo de baloncesto muy diferente, que tiene mucho mérito y tiene mucho trabajo detrás. Y, en compensación, es muy difícil de practicar, porque o juegas así o es complicado reproducir esto, ¿no? Tienen muchísimas cosas de sorprender, de anticiparse, si tú anticipas la defensa, ellos anticipan la ventaja. Bueno, es un partido complicado que requiere hacer un esfuerzo físico alto, pero sobre todo mental, ¿no? Y saber que te van a meter canastas, que te van a meter canastas algunas fáciles, que no puedes tapar todo y que tienes que tomar buenas decisiones en elegir exactamente qué es lo que quieres tapar en cada momento. Está claro que es un equipo que vive de su acerto de tres puntos, pero eso no quiere decir que porque las defiendas bien no vayan a meter, ¿no? Hemos visto grandes partidos defensivos, pero cuando jugadores como Ops, como Costas Basiliaris entran en éxtasis, es que creo que es casi mejor dejarles solos que defenderles, ¿no? Entonces, bueno, va a depender también mucho del acierto e, insisto, de cómo gestionemos esos grandes momentos suyos y los malos nuestros para agarrarnos al partido. Porque, bueno, si te dejas ir y bajas los brazos, ya no hay forma de volver al partido, ¿no? Cuando cogen estas rachas. Pero si eres inteligente y peleas y quieres, tienes deseo, bueno, hay que tener paciencia, tranquilidad, esperar que pase la tormenta y que venga tu momento para intentar engancharlo al partido. Has comentat el tema de l'espectamental, o si és un dels hándicaps que encara no s'han corregit al fet de les desconexions, que sobretot el tercer i l'aleguat acostumen a passar. No sé si suposo que això ho ha fet el mateix, ¿no? Unes noves semanas. Mira, este equipo no es... Este equipo es un equipo anotador. Es un equipo anotador. Y esto me fastidia mucho decirlo, pero es un equipo anotador. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Es un equipo anotador. Y las más cosas que nos hacen coger 15 puntos de ventaja son las que nos hacen encajar parciales. Es decir, en baloncesto los partidos se remontan y se ganan con acierto en la línea de tres puntos. Y nosotros somos así. Y me duele decirlo, pero es así. Porque el equipo no cambia grandes cosas. Lo que sí tenemos que intentar hacer es gestionarlas mejor, ¿no? Yo creo que ahí hay un juego como Llorón que nos va a ayudar mucho porque nos va a cambiar, nos va a dar un registro a nivel ofensivo que no tenemos hasta ahora, ¿no? Que te da calma, que te da estabilidad, que te hace respirar. No depender tanto del acierto, sino de un momento dado poder meter un balón interior, sumar faltas, ir al bonus. Esto no lo tenemos, ¿no? Somos el equipo que menos genera en la liga, desde el poste abajo. Y esto nos lo va a dar seguramente Llorón, ¿no? Es algo que no teníamos. Pero este equipo vive y muere desde la anotación y no hay grandes cambios en lo que el equipo hace. Hay grandes cambios en lo que el equipo anota. Y por ahí vienen y se van las diferencias en el marcador. ¿Sí? Venga, merci.